En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, donde nos quedamos la última vez. Ustedes recordarán que el propósito de toda esta actividad había un objetivo, había un propósito, había un fin. Y ese objetivo o propósito es el que nosotros tomásemos un panorama de la Palabra de Dios, escogiendo uno de los muchos y los conductores que se pueden tomar. Nosotros escogimos el del Reino, dividimos el Antiguo y el Nuevo Testamento en ocho subdivisiones y comenzamos a avanzar para encontrarle que la Biblia tiene un sentido. Ahora, llegamos al final y nos dimos cuenta que en realidad toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento es un anuncio de Cristo. Todo el Nuevo Testamento nos habla de la manifestación de Cristo. El Evangelio nos muestra la vida y el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. El Reino manifiesto delante de nosotros en la persona de Cristo. Luego pasamos al Libro de Hechos de los Apóstoles y ahí nos encontramos, igual con el Reino Proclamado, así le llamamos, porque los discípulos del Señor Jesucristo lo proclaman de la misma manera que Él lo hizo. Por eso esa frase de cristianos, ¿verdad? En la iglesia de Antioquía los vieron como actuaban y dijeron, estos son cristianos porque actúan como Cristo. Entonces, vemos nosotros el Reino Proclamado manifiesto, no sólo por Cristo, sino por sus discípulos. Luego nos encontramos con las cartas y las cartas contienen tres cosas o cuatro en realidad, a lo mejor más. Contienen historia, puesto que nos hablan de la iglesia que llamamos primitiva. Luego contienen también la teología, son las cartas las que usa el apóstol San Pablo, en su mayoría Pablo, no sólo él, ¿verdad? Tenemos también a Juan, tenemos Pedro, Santiago, etcétera, pero dos tercios es Pablo. Tenemos al apóstol Pablo estableciendo con plena claridad los fundamentos de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. De hecho, él dice con toda claridad, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Esto es que él murió, que resucitó y que nos salvó, el Evangelio de Jesucristo. Y luego él dice también esta frase tremenda, yo no rehuí de anunciaros el consejo completo del Evangelio de Jesucristo. Bueno, entonces tenemos las cartas y llegamos al final para la manifestación gloriosa de lo que viene. El Señor Jesucristo regresando a la tierra y luego el Señor Jesucristo venciendo de una vez por todas, por los siglos de los siglos al enemigo, la rebelión, las dos voluntades. Y luego trayendo el reino en el sentido de la Nueva Jerusalén, la esposa, las bodas del Cordero. Es decir, el desenlace final de todo el plan de Dios. A nosotros no se nos olvida el pasaje de Hechos capítulo 3, versículo 19, que habla de que justo antes de la venida del Señor Jesús se da el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es importante para nosotros el concepto de la restauración, porque es lo que cierra el círculo. Todo vuelve al estado original, como nosotros lo vimos, le llamamos, si se recuerdan ustedes, cuando vimos Génesis 1.1, le llamamos el diseño original, el reino original, el plan original de Dios. Bueno, todas las cosas van a regresar ahí en la eternidad. Ahora, el día de hoy, yo quiero concluir de alguna manera en el sentido de que nosotros comprendamos dos necesidades. A ver, la número uno la hemos estado trabajando todos estos días. La número uno es comprender que la Biblia es una unidad, que tiene un solo autor. Si bien hay más de 40 autores naturales, humanos, es un inspirador, que es la inspiración del Espíritu Santo. De hecho, dice que la palabra fue inspirada por Dios, bueno, dice, fue exhalada por Dios. En realidad, trae el aliento del Espíritu de Dios. Y la palabra no solo apunta a Cristo, recordarán que concluimos, es el verbo, es Cristo. La Escritura es Cristo Jesús. Entonces, hoy yo quiero ir un poquitito más adelante y verificar otro elemento. Fíjense, no solo debemos entender que la Biblia es una unidad. Debemos entender que la Biblia está viva y que necesita que Dios la revele delante de nuestros ojos. Eso es lo que pasó con los dos discípulos en el camino a Emmaús. Vamos a repasar un momentito. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ellos iban con Él, iban hablando, iban totalmente emocionados. Emocionados, quizás no se queda corto. Iban conmovidos con lo que había vivido Jerusalén. Esos últimos días, la muerte del Señor Jesucristo. Estas mujeres que dicen que la tumba está vacía. Es demasiado para asimilar. Y ellos iban ahí y no comprendían que iban con Cristo hasta que les fue quitado el velo de los ojos. Así lo leímos. Cuando les fue quitado el velo de los ojos, entendieron. Bueno, necesitamos que el Señor nos quite el velo de los ojos. Ya vimos cómo lo hizo y hoy lo repetiremos. Pero luego el Señor hizo otra cosa interesantísima. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo número 3, que por los siguientes 40 días, el Señor, esto no dice, esto lo digo yo, pero van a ver lo que dice el Hechos. Les dio un curso intensivo, esto de curso intensivo son palabras mías, pero dice que por 40 días estuvo enseñándoles acerca del reino. Lo de curso intensivo son ideas mías, ¿verdad? Pero fueron 40 días donde les enseñó del reino. Así que me imagino que todos ustedes estarían maravillados de saber que les enseñó. Bueno, pues hoy lo vamos a ver porque está ahí en las páginas del Libro de Hechos. Y yo se los voy a decir de esta manera. Fíjense el interés que yo tenía para que ustedes vinieran hoy. Fíjense, escúchenme. Cristo es develado o revelado. Cristo no es develado, ¿verdad? Perdonen. El velo es quitado para que puedan ver a Cristo. O Cristo es revelado a nosotros cuando entendemos una cosa tan elemental, pero hay que entenderla. Que toda la Biblia sirve con el único propósito de anunciar a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todo tiene una unidad apuntando a Cristo. Podríamos nosotros, me parece que me gustaría mucho, no sé si yo soy tan, a veces es un poco místico, pero me gustaría. Fíjense, tomamos la vestimenta del sumo sacerdote y vamos con el efodio y vamos con cada una de las piedras. Entonces, todo habla de Jesucristo. Y por supuesto el arca habla de Jesucristo. Todo habla de Jesucristo, el tabernáculo, etcétera. Todo apunta a Cristo, todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo. Entonces, nos va a ser revelada la palabra cuando entendamos. A ver, me voy de vuelta a qué, a ilustración del rompecabezas. Los niños miran las piecitas, no son los niños, cualquiera. Mira una piecita verde, esto a lo mejor es un árbol, a lo mejor tal vez es agua. Y esto azul, pues puede ser azul celeste, tal vez es una nube. Estamos especulando. Pero, ¿se recuerdan que la caja del rompecabezas trae el rompecabezas armado, ilustrado? Ah, ya entendí, es un zoológico. Entonces, me voy a dar a buscar a los animales y a los árboles, etcétera, porque yo ya comprendí qué es. Bueno, esto es lo que nosotros ganamos durante estos 20 días. Nosotros ya comprendimos qué es la Biblia. La Biblia es un plan perfecto de Dios que se llama Jesucristo. La Biblia es la revelación de Cristo. Por supuesto que tiene muchos nombres, podríamos decir. Es la revelación del plan de salvación. Fantástico, también es verdad. Es la revelación de Jesús, la plenitud de todo, que lo llena todo en todos. También estoy de acuerdo, todo es, pero tenemos que entender el principio. Ya vimos el rompecabezas completo y se llama Cristo. Entonces, ahora entendemos que cada una de las porciones podemos interpretarlas sólo si las interpretamos a través del lente perfecto que se llama Cristo. Entonces, ahora toma sentido. Se van a gozar leyendo Levítico. Se van a gozar leyendo las leyes ceremoniales. Se van a gozar leyendo Deuteronomio. ¿Por qué? Porque vemos en todas partes a Cristo. Esto es lo primero. Que nos sea revelado. Esto ya nos fue revelado. Así como se lo reveló a los discípulos en el camino de Maús, así ya lo comprendimos. Pero el segundo principio es un poquitito más profundo, es interesantísimo. Fíjense ustedes, especial para los que predicamos la palabra. Ahora, ellos entendieron una cosa, o sea, le dice el discípulo, quiere decir que todo, que del que hablaban todos los profetas era de Jesús. Sí, eso quiere decir. Lo acabamos de decir con otras palabras. Entonces, ellos comprendieron el Evangelio. ¿De qué se trata la Biblia? Del Evangelio. Se trata de la acción salvadora de Cristo, para que Cristo salve a toda la humanidad, para que restaure toda la creación al plan original de Dios. Entonces, ya entendimos. No se es revelado como le fue revelado a ellos. Pero vamos a llegar un poco más allá todavía. Entonces, vamos ahora a la siguiente acción de Cristo. Ustedes lo pueden leer, lo podemos leer. No sé si lo vamos a leer. Pero, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ellos están emocionados cuando ven de repente que terminan los 40 días y el Señor se despide. No los dejaré solos. Les daré otro consolador. El Espíritu Santo vendrá. Espérenlo. Únanse ustedes y esperen al Espíritu Santo. Y luego asciende en los cielos. Y entonces, ellos están viendo, conmovidos. No saben qué hacer. Son demasiadas emociones si ustedes lo piensan. Han vivido en 40 y tantos días muchas emociones. Y entonces, dos ángeles están alrededor y dicen, pero ¿y qué les pasa, varones galileos? A este Jesús que ustedes miran ascender, así lo mirarán regresar de nuevo. Glorioso, ¿no? Glorioso, ¿no? Bueno. Porque para eso vino, ya lo dije hasta el cansancio. Vino para la cruz. Vino para vencer en la cruz. Vino para reinar en la cruz. Entonces, cuando Él sabe que se va acercando, si ustedes leen los evangelios, las enseñanzas son mucho más frecuentes y más profundas para ellos. Para que entiendan lo que va a pasar. Pero no lo entienden. No lo entienden. Les cuesta mucho entenderlo. Hasta que comprenden esta verdad. O sea, que todo lo que escribieron los profetas, lo escribieron acerca de Jesús. Esa es la llave. Con esa llave entendemos la Biblia. Y ahora, la segunda llave. 40 días. ¿Qué les enseñó 40 días? Bueno, en general ya lo sabemos. Les enseñó acerca del reino. Sí, pero les dio otra llave. Y esa es la que vamos a ver el día de hoy. Fíjense ustedes que les dio la llave de cómo predicar el reino. Esa es la maravilla que nosotros vamos a descubrir el día de hoy. Y que va a cambiar nuestras vidas. Y va a cambiar los ministerios de predicación de todo el mundo. Hay un libro reciente. Me voy a recordar el nombre del autor. No es un autor que yo lea frecuentemente y por eso no recuerdo el nombre. Pero acaba de sacar un libro. Y el libro, no he leído el libro. Leí una reseña del libro. El libro habla de la predicación. Y habla de la actualidad. Son libros que tratan del tema de la cultura relacionada con el Evangelio. Y entonces se exponen los problemas en los que nos encontramos. Y el autor expone y dice que no estamos hoy carentes de predicación. Ciertamente, dice, por todas partes se predica. Pero el problema es que la predicación está vacía. La predicación se ha vuelto del entretenimiento. Creo que ya lo saben y no necesito repetirlo. Dice, entonces se volvió una técnica o retórica sin fundamento. Se convirtió en un entretenimiento, pero sin base. Se convirtió en una prédica, pero sin Cristo. Y entonces cita a Carlos Spurgeon, el famoso predicador, el príncipe de los predicadores, que tiene unas frases, un día se las voy a leer porque es fuertísimo, es maravilloso. Y dice Spurgeon, una prédica sin Cristo es un pan sin harina, es un plato sin sal, es una comida sin sustento. Y tiene razón, ¿no? Tiene razón. Porque Cristo es la razón de la palabra. La cruz, Cristo, el plan redentor, la acción salvífica de Jesús, como se dice. Eso es, en realidad, el fundamento de la predicación. Entonces, vamos a entender que la llave del reino que Él les dio, es esta. La voy a volver a decir, parece tan sencilla, ¿verdad? Que todas las escrituras apuntan a Jesucristo. Entonces, Él le dio un método a Jesús, Dios o Jesús. Y Él se lo dio a sus discípulos. Y hoy lo vamos a ver delante de nosotros. Vengan ustedes. Yo no sé si vale la pena, en realidad, que yo repito a Lucas 24. No creo que valga la pena. Ustedes se acuerdan o no. ¿Está bien? Creo que no vale la pena, hermanos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 24 y darse cuenta. Si quieren, realzo unos versículos. Van caminando con Él al sepulcro. Perdón, dice. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Entonces, estoy verso 25. Entonces, Él les dijo. Este es un versículo importante. O insensatos. Y viene la palabra. Tardos de corazón para creer. Fíjense. O insensatos. Y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Este es el secreto. Este es la llave. Tardos de corazón e insensatos. Tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Claro. Pero si yo no sabía que todo lo que los profetas habían dicho era sobre Él. Me costaba mucho entender. Es comprensible. Pero Él se los está explicando. Toda la Escritura trata de Cristo. Todo lo habían anunciado los profetas. ¿A ustedes les parecerá en un momento que esto es tan sencillo que es elemental? Pero por el otro lado se dan cuenta que ustedes tienen rabinos que son verdaderamente sabios. Verdaderamente entregados toda una vida. 60 años de solo dedicarse a estudiar la palabra. Y todavía no les ha sido revelado esto. Todavía no les ha sido revelado porque no tienen la llave. Que es. Ah, todo esto trata del Mesías que se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Que murió, fue a la cruz y nos salvó. Esa es la llave. Llegar a entender eso es el principio de la comprensión. Por eso les dice. O insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora escuchen. Esta es la segunda llave. Si le quieren llamar llave, esa es la misma. Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta es la llave, esta es la clave, como le quieran decir. Este es el fondo del asunto. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Nuestra predicación debe ser una predicación de Jesucristo. Cuando digo de Jesucristo, no quiere decir que nos dediquemos exclusivamente a los cuatro evangelios. No, no, no. Cristo está en toda la palabra. Pero, miren, hay una historia también de Carlos Spurgeon muy interesante. Dice que un anciano fue a oír a un joven predicar. Entonces el joven se lució y cuando terminó le dijo al anciano, ¿qué opina de mi predica? El anciano le dice, no me gustó, no vi a Cristo en ella. Entonces se le dice, yo tampoco, no estaba en el texto. Le contestó el joven. Y entonces el hombre le dice, ¿acaso no todos los caminos conducen a Roma? ¿Vieron lo que quiso decir? Toda la Biblia debería conducirnos a Cristo. Entonces, si no lo reconocemos y si no está Cristo en nuestra predicación, entonces ¿para qué predicamos? No sirve de nada. A ver, voy a avanzar porque ustedes están muy serios. Si toda la Biblia, la inspiró el Espíritu Santo y todos los profetas y toda la palabra apunta a Cristo, no deberíamos predicar de Cristo. No importa si comenzamos en Amós, en Miqueas o en Levítico o en Génesis o donde quieran. O en el Evangelio de Lucas o de Marcos. No importa, debería llegar al plan salvador de Jesucristo. Entonces, la puerta, la llave primera es, ya entendimos, todas las Escrituras hablaban de Él. Él se los tuvo que decir, insensatos, tardos para creer. Todo lo que leyeron, todas las Escrituras hablan de mí. Esa es la gran clave, la gran llave. Ya entendí, ahora entendí. Ya me quitó el vendaje de los ojos, se reveló la verdad a mí. Ahora comprendo, la Biblia es Cristo, por Cristo, para Cristo. El plan de Cristo, como lo quieran llamar. Pero ustedes no vuelven a tocar su Biblia sin pensar que Jesús está brotando a las páginas. En todo, cualquiera que sea el pasaje. Toda la Escritura guía a Cristo. Cualquier Escritura, en lo que ustedes quieran, Génesis, Exo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo que quieran. Estras, Neemías, Esther, lo que ustedes deseen, les va a guiar a Cristo. Entonces, se trata para el predicador de encontrar ese camino a Cristo. Y para eso nos sirve el exegio, si la interpretación es otro tema otro día. Bueno, pero, ya entendimos la llave. Toda la Escritura apunta a Cristo. Es Cristo, de hecho, es el verbo. Bueno, número dos. Les enseña el reino y les dice, no los dejaré solos. Les daré poder. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo de Lucas capítulo 4, verso 19. Señor Jesucristo llega a la sinagoga en el día de reposo, conforme a su costumbre, y se para a leer. Y pide que le den el rollo del libro de Isaías, el cual le dañe y busca hallándole. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuánto me ha ungido para. Y ahí comienza, ¿no? Dar buenas nuevas a los pobres, poner en libertad a los oprimidos, poner en libertad a los cautivos, vista a los ciegos, predica el daño agradable del Señor. Esta promesa es la misma para Él que luego para nosotros. Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre Él y se abrieron los cielos y se oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, mientras Juan Bautista lo bautizaba, escucharon la voz de Dios y el Espíritu Santo en forma de paloma bajó sobre Él y ustedes tienen ahí a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos. Y a partir de eso el ministerio de Jesús es un ministerio de enormes milagros. ¿Están conmigo? Bueno, es exactamente lo mismo lo que pasó a los discípulos. Señor Jesús se fue, les mandó el Espíritu Santo como Él lo dijo, ellos están juntos y de repente se oye un estruendo, dice la palabra, y desciende el Espíritu Santo y los llena de poder. Bueno, entonces ya tienen la llave, ya tienen la enseñanza del reino, ya tienen al Espíritu Santo. Ahora debe haber alguna manifestación que nos diga que hicieron. Es que aquí está clarísimo, no falta pero ni siquiera 15 minutos, es inmediata. Escuchen, capítulo número 2. Descendió el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas. Ellos ya entendieron, es lo que nos dijo, todo lo que la Biblia hablaba era de Cristo y de lo que Cristo hace y Él nos dijo que esto iba a pasar y está pasando. Entonces Pedro se molesta y dice, no están borrachos como ustedes suponen. Porque la gente dijo, estos están borrachos, mírenlos, hablan en diferentes idiomas y cada uno les oye hablar en su propia lengua. Entonces dice, a ver, capítulo 2, ¿dónde está el mensaje de Pedro? ¿Dónde está? Aquí está, verso 15, 2, 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Nueve de la mañana, por cierto. Más esto es lo dicho, escuchen esto, a ver, a ver, a ver, despacio. Dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué aprendió Pedro? Pedro acaba de aprender a predicar. ¿Qué hacía Jesús? Todo lo traía del Antiguo Testamento Jesús. Cada enseñanza, lo escuchamos, a lo mejor no nos hemos fijado, ahora se van a fijar. Cada vez que miren una frase, ustedes van a tener el capítulo y el versículo en el Antiguo Testamento para las frases de Jesús. Por todas partes. Entonces él ya entendió. Ah, dice Pedro. Momento. Esto es lo que dice el profeta Joel. Y lo trae de Joel. ¿Oyeron la frase? Que desde Moisés les reveló. Esto ya aprendieron. Ya aprendieron. Yo no creo que yo necesite tardarme tanto acá. Ustedes pueden leerlo solos. Pedro dice esto es lo que dice el profeta Joel. Y después encuentran ustedes a Esteban en el capítulo 7. ¿Y qué hace Esteban? Dice, vieron su rostro como el de un ángel. ¿Y qué hizo? Les declaró toda la historia desde el libro de Éxodo. Esto es lo que pasó. No, que Éxodo, desde Génesis. El Señor le dijo a Abraham. Y después de Abraham le dijo a Isaac y a Jacob. Y después fueron a Egipto. Y de Egipto entonces estuvo Jacob. Y llevó ahí entonces a José. Y después entonces el Señor levantó Moisés. Y después a José. Y les narra todo hablando de Cristo. Ellos ya aprendieron. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Palabra de Dios. Entonces ya entendieron. Este es el principio. Nunca más van a volver a leer el libro de Hechos. Ustedes igual que antes. Porque capítulo tras capítulo. Se van a encontrar a los discípulos. Que predican el Evangelio. ¿Pero qué predican? El Verbo. La Palabra. Y toman la Palabra como Dios la dio. Desde el Antiguo Testamento. Y la traen a demostrar la manifestación de la Palabra. En la persona. Y el trabajo. Y el sacrificio de Jesucristo. Entonces cambia totalmente. Ya no estamos predicando. A ver. Vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Venga a Primera de Corintios. Capítulo número dos. Esto es. Voy a contarle yo antes de leerlo. Corinto. Era una ciudad. Muy sofisticada. Que sobresalía. Que daba. A unas setenta kilómetros de Atenas. Atenas por supuesto. Era la cuna de la filosofía. La cuna de la cultura griega. Etcétera. Y Corintios. Era una ciudad muy acaudalada. Y con muchísimos recursos. Y muy sofisticada. La palabra cabe aquí. Sofisticada es la palabra exacta. Eran sofisticados. En sus formas de negocios. Eran sofisticados. En sus formas de entretenimiento. Todo lo primero que surgía en Atenas. Rápido, rápido llegaba a Corinto. Si se trataba de un orador. Se trataba de un teatro. Se trataba de una enseñanza. Se trataba de una. Lo que quisieran. Rápidamente llegaba a Corinto. Porque Corinto era muy influyente. Muy importante. Muy sofisticada. También como ciudad muy influyente. Y muy sofisticada. Y muy rica. Y muy todo. Muy pecaminosa. Pero eso ustedes lo ven. Y por eso le manda las dos cartas. El apóstol hablando del pecado en Corinto. Pero antes de llegar a Corinto. El pecado. El pecado. Perdón. El predicador. Es decir, Pablo. Viene de predicar ya en Asia Menor. Lo que ahora es Grecia. Y arriba a Corinto. La verdad. No había sido bien tratado. En los dos lugares anteriores. Y diríamos que venía desgastado. Desgastado. Cansado. Abatido. Física. Emocional. Y espiritualmente. No había sido fácil para él. Pero entra en Corinto. Y en Corinto. La sociedad. Era una sociedad. Con una cultura elevada. Por eso cabe muy bien. La palabra sofisticado. Entonces ellos demandaban lo mejor. Ellos no querían oír a cualquiera. Querían oír al mejor. Ellos estaban acostumbrados al mejor discurso. Acuérdense que la oratoria. Era la forma de reaccionar del péndulo. Los griegos reaccionan a los romanos. Los romanos es una violencia sin límite. En el teatro romano. Por los sacrificios. Los gladiadores, etc. Es una violencia. Entonces los griegos. Que se creen así más cultos. Son más sofisticados. No se creen. Son más sofisticados. Más elevados. Más cultos. Más educados. Más todos se van del otro lado. Y para ellos el teatro. O la oratoria. Es. Lo máximo. Pero por supuesto. No es un hobby o un espectáculo para las masas. La violencia puede ser para las masas. Esto es una cosa sofisticada. Y así es Corinto. Y Pablo llega a Corinto. Y llega a predicar. Y nos da una lección gigantesca de cosmovisión. Porque ellos tenían su propia cosmovisión. Nacida de la filosofía griega. Que si se van a la estatua de Daniel. Todavía reina la filosofía griega. Como lo dice Daniel. Se recuerdan ustedes. Es un tema interesante ese. Pero entonces. Él llega y se enfrenta a una cultura. Que tiene una cosmovisión independiente de Dios. Si se fijan todo lo que hablé durante los últimos 40 minutos. Se refiere a una cosmovisión 100% dependiente de Dios. O sea. Si queremos aprender historia. La aprendemos en la Biblia. Y si queremos aprender creación. La aprendemos en la Biblia. Y si queremos aprender de moral. La aprendemos en la Biblia. Y si queremos hablar de valores y de ética. Es de la Biblia. Entonces es una cosmovisión bíblica. Pero las culturas se chocan. Y cuando él llegó. Llegó exactamente al lugar. Pero así. Al lugar del choque. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a lo mejor. Oír lo mejor. Lo más moderno. Etcétera. Y Pablo llega a Corinto. Ahora vengan conmigo. Al capítulo número 2. Verso 1. Primera de Corintios. Dice. Esto lo recapacita él posteriormente. Ya pasó tiempo en Corintio. De hecho. Nunca había pasado tanto. Pasó 18 meses en esta iglesia. O sea. Se estableció en Corinto. Se le plantó a la cultura de Corinto. A la cultura griega de ellos. Y pasó 18 meses. Para su ajetreado itinerario. Pablo pasó aquí más tiempo que en otra parte. Es decir. Sorprende. Que haya estado un año y medio estático. Ahí en Corinto. Pero luego. Cuando manda la carta. Él está reflexionando. De lo que ya había hecho. Cuando los visitó. La carta es posterior. Por supuesto. Y dice. Así que hermanos. Cuando fui a vosotros. Para anunciaros. El testimonio de Dios. Qué linda frase. ¿No? ¿Qué fue anunciar? El testimonio de Dios. Qué lindo. No es el testimonio de alguien. Es el testimonio de Dios. La palabra. No fui con excelencia. De palabras. O de sabiduría. A nosotros se nos pasa. Perdemos mucho. Lo que pasa. Es que ellos. Se dedicaban a la excelencia. De palabras. O de sabiduría. Las palabras eran. Porque la oratoria. Era solo para los mejores. Cuando ustedes leen de Cicerón. En Roma. Era un artista. De la oratoria. Aquí había un señor. No me acuerdo. Cómo se llama. Habrá con F. Su nombre. Este era. Lo mejor de lo mejor. De los oradores griegos. Es que no se llama Fausto. Se parece a Fausto. Pero no se llama Fausto. Estoy tratando de acordarme el nombre. Este hombre dice. Que era tan buen orador. Tan imponente su presencia. Tan magnífica su voz. Tan perfecta su dicción. Tan maravillosa su gesticulación. Que la gente lloraba. Y le podía cambiar las emociones. Con solo el discurso. Entonces. Cuando dice. No fui con excelencia de palabras. No lo pasemos tan rápido. Se refiere que ahí. Lo que gobernaba. Eso. La retórica. La oratoria. Era lo que aprendían. Todavía ustedes miran. A Lutero o a Calvino. En el año 1500. Y cuando iban a la universidad. Estudiaban esas clases. Esas mismas clases. Entonces. Dice. No fui con excelencia de palabras. Está hablando de eso. Y la número dos. Tampoco fui con excelencia de sabiduría. ¿A qué se refiere? Estos señores eran la cuna de la filosofía. Estos podían oír a Platón o Aristóteles. A lo mejor habían conocido a Sócrates. Estos estaban bien versados. En las teorías de Heráclito. Es decir. Estamos hablando de que llegó al lugar. Sin embargo. Dice. Cuando fui a vosotros. Para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras. Ni de sabiduría. Pues me propuse. No saber entre vosotros. Cosa alguna. Sino a Jesucristo. Y oigan. Y a este. Crucificado. Esto es lo que se llama la locura de la. De la predicación. Miren. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Sino a Jesucristo. Y a este. Crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. Y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra. Ni mi predicación. Fue con palabras persuasivas. De humana sabiduría. Está hablando otra vez. De la. De la oratoria. Y la filosofía. Sino con demostración del Espíritu. Y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada. En la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Miren lo que voy a decir. Nosotros hemos tenido en este país el Evangelio. Por ciento treinta y ocho años. Estamos avanzando en el ciento treinta y nueve. Vamos a caminar a siglo y medio. Tuvimos una manifestación extraordinaria. De la palabra. En lo que llamamos. Así se suele llamar. No que esté bien. Pero así se dice. La iglesia tradicional. Entonces la iglesia tradicional. Que ustedes recordaban en la historia. Se partió el país en cuatro. Entonces fueron los presbiterianos por un lado. Los bautistas por el otro. Los amigos. Que son menonitas. Cuáqueros, etc. Al nororiente. Y la iglesia centroamericana. Luego ya vinieron otras denominaciones. Pero esta iglesia. Hace un énfasis enorme. En la enseñanza. Ahora. Ahora leímos con ustedes. En mil novecientos treinta y ocho. En el mes de agosto. En Totonicapán hubo un avivamiento. Descendió el Espíritu Santo. Recuerden ustedes. Lo vimos. Después vino el pentecostalismo. El pentecostalismo era una expresión. Con un gran interés. A ver. ¿Cómo lo digo? Donde prevalecía de una gran manera. El tema del bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lenguas. Y los dones. Y entonces el pentecostalismo surge. Pero también el pentecostalismo. Y ahí hablo de las asambleas de Dios. La iglesia de Dios. Del evangelio completo. Etcétera. Ellos tenían a la par. Yo no sé si lo tienen. Hace mucho que yo no lo sé. Así que estaría mal que hablara. No sé si lo tienen. Solo hablo de cuando yo sabía que hace ya dos, tres décadas. Tenían una inmensa cantidad de ley. De legalismos. Entonces. Después viene. A raíz de los setentas. Lo que. Eso nos calificó un hermano que aprecio mucho. Que le puso neopentecostalismo. Creo que no andaba mal el hermano. Porque no era un pentecostalismo puro en el sentido tradicional. Sino que era una nueva variación. Creo que está bien decirle neopentecostalismo. Bueno. En el neopentecostalismo se enfatiza. El mover del Espíritu Santo. Y luego se enfatizan los dones. Y se enfatizan ciertas manifestaciones. No me vayan a malentender. No me vayan a malentender. Manifestaciones maravillosas que no encontramos en la Biblia. Yo no miro que la gente hiciera cola para que Pablo les profetizara a cada uno. No lo encuentro. Pero es una cosa que. Bueno. ¿Qué digo, no? Entonces. El neopentecostalismo hizo dos, tres, cuatro errores. A lo mejor más. El primero fue que el énfasis en el mover dejó la palabra atrás. Y eso no se puede. Ya se los enseñé en el caso de Josías. Eso sí no se puede. Porque se pierde el fondo. Ustedes no imaginan a Pablo. ¿Qué le hacemos a Pablo si le quitamos la palabra? Ya no existe, ¿no? Ya no queda. Entonces, fíjense a dónde voy yo. Entonces, este neopentecostalismo empezó a privilegiar, buena palabra, privilegiar ciertas acciones. Quizás no tienen nada de malo, pero no es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando nosotros? Nosotros estamos encontrando la unión entre una y la otra cosa. La clave de la palabra y de todo. Porque estos neopentecostales muchas veces dicen, ah, no. Eso es del Antiguo Testamento. Como que el Antiguo Testamento pasó de moda o algo así. Eso es increíble, ¿no? Bueno, nosotros estamos encontrando una clave que dice que todo es una unidad. La segunda clave es que no existe nada sin la palabra. Porque la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. Y la tercera es que el verbo dice, vendrá sobre ti el Espíritu Santo con poder. Y ese poder tiene un propósito. So, que ese propósito no son las ofrendas. Ni tampoco los templos. Y ese propósito tampoco es el más popular. El propósito es llevar la salvación. ¿A qué nos llamó? A predicar el Evangelio. A eso nos llamó, no nos llamó a otras cosas. Pero más todavía, nos llamó a hacer discípulos. No miembros, no creyentes, discípulos. Entonces, el tema, si ustedes ya lo van reuniendo, nos vamos a ir a encontrar otra vez con Wesley. Y ahora nos vamos a encontrar con Spurgeon y otros. Que lo encontraron antes que nosotros. Cientos de años antes que nosotros. Es unir todas estas llaves. Entonces, unimos la palabra. Tenemos un nombre moderno. Se van a reír del nombre, pero es un nombre moderno. Tiene 10 años. Se llama Teología Bíblica. Dios mío, parece una realización. Rocket Science, ¿verdad? Sí, bueno. Pues ahora se llama Teología Bíblica. Así como que, ¿verdad? Pero así se llama. Y entonces, ¿qué es la Teología Bíblica? Es comprender esta llave. Comprender que toda la palabra apunta a Cristo y que no se puede interpretar la Biblia, sino se interpreta a través del lente que se llama Jesús o Jesucristo. Entonces, todo toma sentido. Pero dentro de ese sentido, tampoco está fuera el poder del Espíritu Santo. Eso es Pablo, como Cristo, igual que los otros discípulos. Ese es el llamado para nosotros. Entonces, cuando el Señor habla de un año de reparar, o de la restauración de todas las cosas, o redención, o transformación, todas las palabras que ustedes ya conocen, está hablando de unir todos esos elementos y tener un ministerio maravilloso que se parezca al de Cristo. Un ministerio que está profundamente enraizado a la palabra, estamos hablando del árbol, y que produce fruto. Y luego, ¿qué tiene el poder y la manifestación para el propósito divino? ¿Cuál es el propósito divino? La salvación de las personas y el hacer discípulos. Eso es, ese es el libro de Hechos, si lo leemos. Entonces, ¿qué aprendieron ellos en los 40 días? Ellos aprendieron que el reino de Dios no era una cosa que va a surgir. Está en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Camina todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, toda la vida de Jesucristo, sube a la cruz con Él, baja a las profundidades, se eleva hasta las alturas, manda al Espíritu Santo, y tenemos la esperanza de que Cristo viene pronto. Todo esto es una unidad, es la predicación del reino, es el Evangelio. Entonces, ahora tenemos esa llave, tenemos la otra llave maravillosa, no os dejaré huérfanos, enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo, que estará con vosotros, y yo estaré con vosotros todos los días. Entonces, lo tenemos ahí, la oración cobra otra realidad, la convivencia con el Señor. La misma iglesia, la actitud para la iglesia se modifica completamente. No es que voy a la iglesia a que me den algo, no es que voy a la iglesia a que me digan algo, es que quiero asistir a congregarme con otros que creen igual que yo, discerniendo el cuerpo de Cristo, para que juntos alabemos y adoremos a Dios. Porque todos alabamos y adoramos a Dios, y todos oramos, y es maravilloso. Pero díganme si no es más maravilloso cantar todos juntos que cantar uno solo en su cuarto. Sí, así es. Por algo el Señor nos puso a congregarnos. Somos un cuerpo. Nos reunimos con todos los que tienen, como dice Pedro, la misma fe que nosotros. Entonces nos reunimos y nos edificamos mutuamente, como cuerpo de Cristo. Tenemos las llaves. La clave número uno es toda la palabra de Dios. Habla de Cristo, es Cristo. La número dos. La próxima que vamos a predicar, no estaríamos mal si hiciéramos las de Esteban, o las de Pedro, o las de Pablo. Y comencemos por el hilo. Lo que nos están enseñando. Fíjense lo que nos están enseñando. No es el mensaje, es la profundidad. O sea, tomó el hilo y dijo, desde Abraham, el Señor Jesús dice, desde los profetas. Pedro dice, esto es lo que dijo Joel. O sea, de donde nosotros salgamos, debemos llegar a Cristo. Es lo que decía Spurgeon. Esa es la clave de la predicación. Y luego aquí entra el tema que ya llamamos predicación expositiva. Ese es sinónimo con el tema de la teología bíblica. El comprender una teología. ¿Saben por qué existe ese concepto? Yo lo voy a decir porque parece raro, ¿no? Teología bíblica, pues es que parece oximorón, ¿no? Es las dos cosas. ¿Cómo hacer que existe una teología que no es bíblica? Se sorprenderían de que sí existe. Se llama criticismo histórico. Y entonces el criticismo histórico le busca todo afuera de la Biblia para decirle que no puede ser que Sara fuera guapa y tuviera 80 años. Yo tuve una discusión con un profesor por eso. Entonces, una enorme discusión como que fuera importante. Si la Biblia lo dice, así es. Además, si vivían 120 y otros vivían 240, pues entonces los 80s deben haber sido los no 40s en ese tiempo, ¿o no? Me imagino. Porque la señora dice que era guapísima. Entonces, además explíqueme entonces cómo quedó esperando a los 100, ¿qué era? Si él tenía 100, entonces ella tenía 91, ¿no? Algo así. Dios, Dios, si creemos la palabra. Entonces, por eso existe ese tema de la teología bíblica, porque existe también el tema del criticismo histórico, etc. Pero las facultades de teología, curiosamente, paran en un extremo donde ya no creen. Es como, no parece real lo que yo estoy diciendo, pero las iglesias abandonan la palabra. Ahora, claro, tienen toda la liturgia y tienen una cosa emocionante y apelan a la gente y esto que se llama amigable. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que un predicador no puede entonces darse el lujo de predicar si no toma un hilo que conduce a Cristo Jesús, que nace de la palabra. Bueno, ¿tienen otros cinco minutos? Es que voy a llegar al verso 9. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de su poder. ¿De quién es la demostración? Del Espíritu y de su poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ven ese verso número 7. Esta es la maravilla. Ese misterio, esa sabiduría oculta que Dios había predestinado, la reveló a sus discípulos y hoy lo entendemos nosotros y no la revela a nosotros. Estamos entendiéndolo. Verso 8. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, escuchen esto, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, etcétera. Son las que Dios ha preparado. Si ellos, los príncipes de la iglesia, tienen ustedes hasta el sumo sacerdote, si ellos lo hubieran visto, jamás hubieran crucificado a Cristo. Pero es que no lo podían ver, no lo vieron. Sigue velado hasta que tenemos esa llave que se llama Jesucristo. 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 CC por Antarctica Films Argentina